A causa de la pandemia, los ingresos municipales cayeron 60% y por ello se pretende reducir en un 30% el gasto del ayuntamiento. La diferencia del 30% generará un incremento en el déficit municipal, reconoció el alcalde Armando Ayala Robles. El gobierno municipal recibió ayer 1.650 trajes T-BEC de protección sanitaria, 3.000 caretas, 4.920 litros de gel antibacterial, 80.000 guantes de látex y 3.400 litros de cloro, correspondientes a una primera donación del pideicomiso Ensenada para atender la pandemia del COVID-19. Instala la Cruz Roja Mexicana dos carpas hospitalarias en el estacionamiento del Hospital General de Ensenada. Estas instalaciones se utilizarán para atender a pacientes COVID que no estén graves. Los panteones municipales estarán cerrados al público este domingo 10 de mayo, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, quien indicó que dicha decisión busca prevenir contagios entre la población encenadense. El Partido Acción Nacional exigió al alcalde Armando Ayala Robles sancionar al Hotel Estero Beach por incumplir con la restricción de que se realicen eventos colectivos durante el periodo de emergencia sanitaria, tal como se dio a conocer a través de las redes sociales por un festejo de la hija del senador, Gerardo Novello. El Partido Acción Nacional exigió al alcalde Armando Ayala Robles. Gracias por ver el video.